hey hola qué tal muchas gracias por visitar el canal bienvenidos a chala tv yokairi amarante la joven que lamentablemente fue rociada con el llamado ácido del diablo pide ayuda al presidente luis abinader y éste le responde a yokairi amarante de 19 años de edad la vida le hizo una mala jugada cuando en septiembre pasado por encargo de su expareja willy antonio javier monegro fue atacada con un químico corrosivo conocido como ácido del diablo mientras se desplazaba en un carro de transporte público en el sector maría auxiliadora del distrito nacional yokairi permaneció por dos meses en la unidad de quemados del hospital ney arias lora en santo domingo norte el poderoso líquido le consumió su ojo derecho y del ojo izquierdo sólo puede ver con dificultad o borroso como ella misma lo expresa con casi un mes de que recibiera el alta médica la joven madre residente en el barrio mejoramiento social de la capital continúa recibiendo atenciones médicas interdiarias y los doctores aseguran que dependiendo de la evolución de la cicatrización de las quemaduras podría ser sometida a otra operación reconstructiva la cara de aquella joven de ojos marrones intensos está irreconocible sus brazos y sus piernas quedaron quemados casi en su totalidad por suerte el ácido no alcanzó mi cuero cabelludo y todavía tengo mi pelo intacto expresa yokairi mientras disfruta de su pequeña winnie de dos años de edad a quien considera su impulso para continuar los médicos injertaron piel en todas las zonas de su cuerpo y cara donde la quemazón que produce el ácido del diablo afectó más el proceso de recuperación ha sido muy difícil y doloroso todavía la cura sigue siendo muy difícil siento picazón y molestias en el cuerpo expresa la joven contra quien su espareja pagó 3 mil 500 pesos a pedro alexander sosa méndez y joan jose félix alias pinocho para que ejecutaran el crimen atentado aunque yokairi subió a su cuenta de instagram un vídeo en el que se le ve bailando salsa con el rostro cubierto por un vendaje y lentes oscuros ella narra que eso refleja la confianza que tiene en sí misma y la decisión que ha tomado de autoanimarse debo decir que debido a este vídeo la joven recibió muchas críticas negativas de personas al parecer insensibles que seguramente quieren ver a la joven postrada en una cama sufriendo lamentándose piensa uno que eso es lo que quieren porque una joven por la situación difícil por la que está atravesando que realmente lo que necesita es apoyo emocional distraer su mente aunque sea bailando y no caer en una depresión una joven con una niña de dos años que es la razón por la que ella está luchando para superar esta difícil situación que no es nada fácil y que vengan unos insensibles a criticarla porque la joven quiere continuar con su vida eso te dice a ti que una gran parte de esta sociedad está muy mal de mi ánimo yo estoy súper bien gracias a dios es triste lo que me pasó pues todavía no lo he superado claro que no pero mi ánimo lo tengo bien alto lo tengo al 100% indica yokairi en un momento estaba pensando cosas negativas como intentar quitarme la vida pero ya no pienso en nada de eso cuando eso me viene a la mente lo que hago es que pienso en mi hija y pienso en que tengo que echar pa'lante le digo dios mío quítame los malos pensamientos y reprendo al diablo revela yokairi una de las cosas que más le afectan en esta nueva vida que enfrenta es el no poder trabajar además dice que casi no puede salir a pasear con su hija y que cuando salió y bailó salsa en días pasados lo hizo para despejar la mente en lo adelante quiero tratar de echar pa'lante con mi hija y mi familia quiero poner mi propio negocio de salón porque sé que con mi condición no me van a dar trabajo en ningún lado he conocido otras chicas que están quemadas y han intentado buscar trabajo y no lo consiguen cuenta yokairi quien antes de la tragedia laboraba en una tienda de ropas continúa diciendo en este momento yo lo único que quiero solicitarle al presidente de la república luis abinader es que me ayude con mi cirugía en la cara que me ayude a que mi cara quede un poco mejor para yo poder trabajar y cuando las mujeres vengan a mi salón no se asusten comenta mientras deja escapar una sonrisa a medias la joven teme que su hija no la pueda reconocer de mi ánimo yo estoy súper bien gracias a dios es triste lo que me pasó pues todavía no lo he superado claro que no pero mi ánimo yo lo tengo al cien es como se dice yo tengo mi ánimo bien alto gracias a dios no estaba pensando cosas negativas cosas de intentar me quita la vida pero ya no pienso en nada de esto cuando eso me viene a la mente lo que hago es que pienso en mi hija y pienso en que yo tengo que echar para adelante le digo dios mío digo dios mío quítame estos malos pensamientos y refrendo al diablo cuando me llegan esos malos pensamientos y comienzo a pensar mi hija y todo se me va tú pides al gobierno dominicano al presidente luis abinader que tú le solicitas hoy yo le solicito que me ayuden con lo único que yo quiero que me ayuden con mi cirugía por lo menos en la cara que me ayuden a que mi cara quede un poco mejor y para yo poder trabajar para que cuando las mujeres vengan a mi salón no se asusten porque donde donde te van a hacer la cirugía donde te han dicho que hay que ir para hacer la otro país bueno a los pocos dijo que me iba a ayudar a yo y que fue el que dijo que me ayuda a ir a colombia que me ayuda a hacerme unas cirugías pero no estoy ya no estoy del todo o sea como te digo segura exactamente por su parte el presidente luis abinader y la primera dama raquel arbaje se comprometieron este martes a brindar todo el apoyo que se requiera para las cirugías reconstructivas a las que se debe someter la joven de 19 años yokairi amarante la directora de comunicaciones de la presidencia de la república milagros germán se comunicó con diario libre luego de que se publicara la conmovedora historia sobre la joven madre residente en el barrio mejoramiento social en la que pide al primer mandatario atender su caso de igual forma cristal acevedo encargada de prensa de la primera dama raquel arbaje dijo que ésta tiene todo el interés de buscar una solución a la situación de yokairi lo propio hizo el gabinete de políticas sociales de la presidencia el presidente luis abinader y la primera dama raquel arbaje se comprometen a que la joven yokairi amarante reciba las cirugías reconstructivas necesarias para recuperarse la escuchamos y resaltamos su valentía y la interesa de su alma expresó milagros germán muy bien amigos amigas es todo por el momento me gustaría saber qué piensas de todo esto dejando tu valiosa opinión en la caja de los comentarios que es el que se publicara la conmovedora de su alma expresó milagros germán muy bien Gracias por ver el video